Vamos a ahogar a Spiderman ya. Oye, Pete, esta estación supervisa la presión de agua hasta los edificios. Uy, Kai Havertz. Las estructuras más altas usan torres de agua para potenciar el sistema de la ciudad. Hay que identificar problemas antes de que se extienda. ¿Sabes? Vaya, la presión en este edificio está muy por el nombre. No, no, no. Tengo que descubrir la causa. Las torres de agua se conectan al sistema en la marca del cuarto piso. Revisaré las tuberías a ver si encuentro el origen. Las blues 48 bits, Rey. Pero, no, por favor. Los tubos están bien por aquí. No, no. Lo que cause esto está más abajo. Ah, abajo. Ok. A ver, bajo. ¿Dónde abajo, parcero? Por aquí, no. ¿Dónde abajo? ¿Cómo así? A ver, esos tubos están bien, ¿sí o qué? Si esos tubos están melos. ¿Sabes qué es lo que tengo que hacer acá o qué putas? No entiendo. Ni modo que arriba, pues, o sea, don Chimbo, yo sé. Pero no entiendo. ¿A dónde tengo que ir o qué? Investiga las tuberías. Bonito lindo. No sé. Por el otro lado. Yo miro por el otro. ¡Déjame, sí me vas a quicar de chimbas! ¡Gas! Es que yo para qué les conté. Yo también soy aguevado, nea. Yo bien aguevado. Yo sé que me van a chimbear. Ah, véalo por acá. ¿Para qué les digo que me... ¡Gas! Yo soy imbécil, nea. ¡Qué asco! ¡Gas! ¡Gas! ¡No! ¡No! ¡Juete! ¡Juete, Pedro! Bonito lindo mi hospital. ¡Gas! ¡Pedro, métele, Pedro! ¿Eso es? ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Epa, métele ahí con bendición! ¿Y al otro lado? ¡Métele! ¡Ah! ¡Métele al otro lado con bendición! ¡Melo! ¡Gas! ¡Gonorrea! ¡Que me apagaste el tele... ¡Ya apague! ¡Que no! ¡Que yo! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ya, ya lo pagué! ¡Ya lo pagué, papi! ¡Ya lo pagué! ¡Sí, ya lo pagué! ¿Por qué? ¡Epa! ¡Voy a lo pagué! ¡Ay, gonorrea! ¡Que ya apagaste el televisor malparidos! ¡Déjame completar esa misión! ¡No me hayan sacado entiéndome, monito lindo! ¡Por favor! ¡Déjame completar la misión primero! ¡Por favor! ¡Mamabichos! ¡Por favor! ¡Epa! ¡Aquí está Melo! ¿Dónde más? ¡Abajo! ¡Está abajo! ¡Acá! ¡Take! ¡Melísimo! ¡Está acá! ¡Take! ¡Melísimo! ¡Y faltan estas dos de acá! ¡Falta esta! ¡Ah, no! ¡Es la del frente! ¡Es la del frente! ¡Lo hice! Bueno, me voy para acá y aquí ¡Ay, gonorrea! ¡Me pasé! ¡Ah, no! ¡Ya lo hice! ¡Qué putas! ¿En qué momento lo hice? Mi chango pechoso Coman mierda Coman mucha mierda Bueno, pero Bueno, a ver Ustedes no me dijeron apodos tan lamentables la verdad Bueno, mi cuchurrumí muy lamentable, huevón ¡Qué asco los que se dicen así! ¡Qué puto asco! Por los que le dicen mi princes ¡Ay, no sé! Mi princes también da mucho Es que eso de los apodos A menos que el drenaje esté bloqueado Eso de los apodos entre novios Mariquita tanto cringe a veces Mi princesa Mi... Mi... No sé ¡Ah! No sé ¿Qué gonorrea? ¿Pero es morro tener novia? ¿Qué dicen todos los cacorros? ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Ah! Novia pa' qué? La novia es pa' las perras Bien Muy bien ¡Ey, ey, ey, mi amor! Espera, antes de que continúe con este video Quiero recordarle que hago directo todos los días en Twitch A las 5 de la tarde o 6 de la tarde hora Colombia Todo lo grabó allá en directo Y si vienes de YouTube y me comentas Hola Peli, vengo de YouTube Mándame un saludo Te mando un saludo Así que gracias por ver el video Y recuerda seguirme en Twitch Sin nada más que decirte Continuamos con este video Bueno, llegué Me meto en mi paso, huevón Y gracias Wich Univor 30 Bits Mamá pollas ¡Uy, Lee! Voy otra vez contra Lee Nea, ya después de conocer el lore de Lee De que lo crearon en Oscar, huevón Me da pesar Y que él mismo mató a los papás Me da más pesar todavía Muchas gracias Mummiau por el Prime Muchas gracias Mummiau por el Prime Está bueno Compré un traje de monito de chimber Con razón él quiere matar a Oscar, huevón Bueno, a Osborn Uf, sigilo, Nea Yo soy una mierda Para el sigilo Yo soy una basura Para el sigilo Bueno Bueno, chao Uno ¡Me pilló el otro! ¡Me cago en la puta! Bueno Voy a chúperme las bolas, perra Bueno ¿Cuál sigilo? Ni qué hijo de puta Vamos a pelear, papi Como los... ¡Ah! Como unos machos Con los ramas a pelear ¡Ay, hijo de puta! Me la pegó esta perra ¡Párate duro, pedazo de mierda! Buenísima Spider, buenísima Buenísima Bueno, me piro A ver, ¿quién hay por ahí abajo? ¡Ah, yo voy a pelear con los ramas! ¿Dónde están? ¡Vení, piro! Ok 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 Le estamos haciendo re bien, muchachos Re bien Vamos a pasar con los ramas acá ¡Uy! Ese marica tiene una bazoca Ok Ese piro ¡Ay! ¡Ay, care, chimba! Espera, me está picando una oreja Espera, espera, me está picando una oreja Espera, me está picando una oreja ¡Ay, que puta! ¡Cúrese, Spider-Man! ¡Cúrese! Ah, soy muerto Señores, soy muertísimo Conorrea ¡Uf! De puta Lo que me acabo de salvar Ok Vení, Conorrea ¡Pegado! ¡Ay! Sí me lo pegó Sí me lo pegó Sí me lo pegó Sí me lo pegó, muchachos Sí me lo pegó ¡Peguelo, socio! Esa ahí no me la pegó Ok Ok ¡Ay! Conorrea Acá ahí se muere Mi monito lindo ¡Ya me pueden dejar de decir eso, huevón! Ya me pueden tratar Como todos los días me tratan Mi narizón Feo ¡Hijo de puta! Déjame cosas normales ¡Qué asco que me digan Mi monito lindo! ¿Cuál viva la mecha? América es una mierda de equipo Solo verde ¡Hijo de puta! Lea aniquiló a los agentes ubicados aquí No están manejando nada Tienes tu advertencia Superhéroe ¡Ay, Nea! Alta esta perra acá ¡Holi! ¡Ay, cara! Encima que me la pegan ¡Ay, Conorrea que me la pega De francotirador de arriba, Nea! ¡Ay, Hijo de puta! Ok ¡Ay, Conorrea! ¡Ay, Cue puta! Subile, subile, Conorrea rápido Subile, Conorrea rápido ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, Conorrea que me meten en el bazookasio! Falta uno, ¿no? Sí, estás Ok Bueno Rebate pasa Conorrea y Melísimo Solo verde Y cuando lo tratan feo Quiere que lo traten lindo ¡No, no, no, no! A mí traten bien feo Yo le digo para chimbear Para dar dinamismo, weón Que me traten lindo A mí traten bien feo Tienes toda la razón, Salty Tienes toda la razón, hijueputa Quítenle el modelo ahora de niño ya mismo Quítenle el modelo ahora de niño ya mismo ¡Epa! 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 ¡Qué chimba pelear en el aire, weón! ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué chimba pelear en el aire, Nea! ¡Ese es lo mejor de este juego, Nea! Twitch notifica que putas ¡En serio! Miren que si tengan la caparita activada, muchachos Por favor Que Twitch a veces es una puta basuofía ¡Ay, gonorrea! Bueno, Twitch notificando Yo creo que es la peor red social que hay en esta Y que puta, vía Notifica more YouTube Yo creo que YouTube es una basura también Notifica more YouTube que Twitch, weón Notifica mil veces more YouTube que Twitch, Nea ¡Qué putas! ¡Ay, gonorrea! Que me la pegan Ya, que tengo rojo en el cuerpo ¡No! 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 ¡Mierda, soy muerto! Conorrea Mucha semana a matar Mucha semana a matar Bien Hacemos un rebate de una perra Dele un tapa a la pantalla, gente Dele un tapa a la pantalla Me siento como en un directo de TikTok Diciendo a la mierda Se la devuelvo, perra Ah, no, la devolví, weón Ok, hacemos el rebate a ese ¡Hue puta del rebate, Spiderman! Bonito Es que en let up De buena, con mi frase Un directo de TikTok, weón Basta, perra Ay, no, la devolví, weón Ah, sí, se la devolví ¡Ay, jue puta! No, soy muerto ¿Qué? ¿Cómo no me la paga? ¡Ay, colorrea! ¿Quién es este man? ¿Qué me pasa? Ahí, señores Entramos Entramos ¿Cómo entro? Entré Es que el mejor Bueno, ahora que se ha En let up a la pantalla, mis amores Bueno, nos vamos a entrar Y seré Spiderman, por favor Se viene pelada contra mi bebé Postigaste a mis hombres Destruiste mi equipo Y le costaste millones a mi cliente Dame una buena razón Para no matarte ahora mismo Escucha No me agrada si no te agrado Pero Lee tiene a tu cliente Premio o castigo, muchachos Si no hacemos algo para evitarlo Podemos pelear entre nosotros O contra Lee Pero no ambos Bien Bien, mi bonita linda Muy bien Tiene la cara Tiene la cara ¿Estamos bien? Me ayudarás a proteger a Norman Después de eso No prometo nada Bien para mí Buenas noches Buenas noches Va a un pulple Es bueno, rap Pero cuánta gente llegó ¿Qué? Pues sabían Me la parada ¡Huevón! ¡Ja! Por Dios Esto termina hoy Por Dios Es una locura Debo llegar al Martin Lee Que conozco ¡Ay, gonorrea! Se me quitó la vida Solo se puede bajar Ok ¡Se viene! ¡Se viene! ¿Qué me hizo? Otra vez Estas ilusiones Melo El accidente Suenas casi tan analítico Como Osborne Mis padres murieron Por mi culpa Sí Por lo que Osborne Me hizo Sí Eres más que tu pasado No dejes que te controle Qué putas Me esforcé para hacer Que mis padres Se sintieran orgullosos Por honrar su legado Pero que conorra Que los cuchos Lo metieran Lo metieran A su Osborne Que conorra Que los cuchos Que los cuchos Dijen que experimente Con usted La chimba Prefiero no tener Papa El dolor De Lee Su ira Está alimentando Su poder Lo escucho De Lee Se viene Se viene Peleita Final Se viene Peleita Final Señores Se viene No Momentos Antes Tiene Este Vestorio Esta es la Única Muestra Que el papito Lee Uy Conorrea Te lo dije Lo siento Fue un accidente Estaba Tratando De ayudarte Ay gonorrea No ayudas A la gente La usas ¿Qué? Esto no traerá A tus padres De vuelta Uy Como la tirar esa ¿Por qué insistes En tratar De salvar A esta escoria? Estoy tratando De salvarte Martin No dejes Que la venganza Gane ¡Resiste! Ay Hijo de puta Me tocó Contra esta perra Ay Hijo de puta Me la esquive Ah Se piró Lo esquiva Nea Se piró Lo esquiva Todo Uy Me la pegó Conorrea Ay Hijo de puta Me la pegó También Epa Se le acabó La energía Perra Zorrita Pégalo 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 Hijo de puta Me la pegó Pégalo 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 Ok Se le acabó La energía Otra vez Correa Callao Lacra Callao Lacra No tengo nada más Para tirarle Pégamela 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 Nada Pero pelear Contra él Es muy fácil Huevón Demasiado Fácil Pégalo 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 No me salió No me salió Huevón Uf Lasquí de remela Lasquí de remela Lasquí de remela Papi Aragán Aragán Aragánzote Ella queda de la cara Energía Se cacorro Todo el día ¿O qué? Ay Que me la pega Epa Él le fue Uf Conorrea No le puedo tirar Ese televisor Mucho de la proscripción Caliban Caliban 1 Mucho de la proscripción Mi amor Te lo agradezco Demasiado Hola guapo Acaso eres alemán Me la metió Muchas gracias Acaso eres alemán Sí ¿Cómo te diste cuenta Que tengo descendencia alemana? Pero descendencia Descendencia No es como Me cago maricada Epa Me abro Me abro Me abro Me abro Me abro ¿Qué es eso? Arriba Arriba Me salía Como para tirarle algo Uy Se la pegué Conorrea Péguelo 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 Epa Péguelo Zorra Eso es Péguelo otra vez Eso es Lerquita Péguelo Epa Péguelo Péguelo Epa Listo Es cuántas veces Que me da cuenta Es que a corra así Ah Bien 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 Melísimo Melísimo Tíreme otra Melísimo Tíreme otra Melísimo Tírame más Bien W Señores Ya W No Osborn Debe sufrir ¿Qué? 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 ¡Sé que puedes vencer al demon, Martín! Vencer al demon ¡Yo soy el demon! ¡Ay, marica! ¡Me la pegó! ¡Ay, me la pegó! ¡What?! ¡Que esa mierda! ¡Ay, gonorrea! ¡Gonorrea! 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 ¡Me la pegó! ¡Uf! ¡No me la pegó! ¡No me la pegó! ¡Ojo! 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 ¡Buenísima! ¡Es que a ver! ¡En parte tiene razón, huevón! ¡O sea, en parte Lee tiene razón! ¡En parte Lee tiene razón, Nea! ¡Pero eso sí que gonorrea! ¡Ospor le mató a los cuchos, Nea! ¡Ospor le mató a los cuchos, huevón! ¡O sea, sí! ¡Tiene toda la razón del mundo! ¡Qué gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¡Qué hueso! ¡Ay, huevputa! ¡Qué es eso! ¡Ay! ¡No, papi! ¡Me culean! ¡No, me chulean! ¡Me chulean, señores! ¡Me chulean! ¡Ah! ¡Tengo que matar a esta! ¡Pues yo no despacio, man! ¿Por qué no le pegás a las gonorreas? ¡Ah! ¡Pero pegar a los de la espada! ¡Me ha huevado! ¡Mi voluntad es más fuerte que la tuya! ¡Ya lo ves! ¡Chúpeme las bolas! ¡Ay, marica! ¡Me la pegó! ¡Marica, me la repegó! ¡No me rendiré! ¡Señor Espierdo! ¡Señor Espierdo! ¡Señor Espierdo! ¡Señor Espierdo! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que seguir así! ¡Tengo que seguir así! ¡Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede! ¡Se puede, se puede, señores! ¡Se puede! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Se puede, señores! ¡Ni tomas cosas para tirarle! ¡Ni tomas vueltas para tirarle! ¡Ni tomas conchibas para tirarle! ¡Vale ahí! ¡Fue bien la buena peli! Estoy jugando bien, parcero Estoy jugando demasiado bien, huevón Me sorprende lo bien que estoy jugando Pero donde hay más y más para tirar ¡Ay, cueputa! No le doy más vueltas para tirarle, huevón No le puedo tirar nada más ¡Ah! ¡Ah! Bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Señores W! Es que noto que el piso Que hay penes, jajón Dio, era penes Me tiraba de cabeza el piso Se viene No Ojo 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 ¡Uy! ¿Qué? Osborn Tiene que pagar Lo sé Pero esta no es la forma, Martín ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Orto con pus! ¡Inútil! ¡No! ¡Neal! ¡En el fondo es bueno, marica! ¡Le tiene motivos! ¡Le tiene todos los motivos del mundo! ¡Va a matar a Osborn! ¡A Osborn! ¡Que lo mate a Gonorrega! ¡No! 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 No me puedo cambiar el traje No me puedo cambiar el traje Mira pues el de Toby Mira la visa Y me ponía el traje de Toby Para que quiera más canon ¡Ay! ¡Otto! ¡Otto! Otavio Esa mirada en tu rostro No te imaginas lo satisfactorio que es ¡Ay! ¿Listo para tu acto final? Papi, las cinemáticas de este juego son una rechimbanea Las cinemáticas de este juego son... Oye ¿Dónde está Otto? Se fue, ¿no? No te preocupes por él ahora Necesito un hospital No Hospitales, no Fiesta Es que monita linda pasé y dije O sea, que ya no es mi enemiga O sea, ya se puede contar como una bebecita más para Spider-Man, no Spider-Man tiene un montón de bebecitas Black Cat, Gwen, MJ, y demás Delma y Cry son unas joyas Unas joyotas Necesito al doctor encargado No hay doctores aquí ¿Quién dirige este lugar? Yo, ahora ¿De acuerdo? Ha pasado un tiempo, pero haré lo que pueda Necesitaré Máscaras, guantes, lo que sea que tengas estéril Uy, ¿qué? Ah, es que tengo una herida Gracias Puedes agradecerme no muriendo ¡Santo sea! ¡Ah! Chulio, chulie Nah, imposible No habría Spider-Man 2, sale este año Vivirá Bien Debe descansar No, ribla ese, no, ribla ese, no, está vivo Oye, tranquilo ¿Cierto? ¿Cierto que Spider-Man tiene curación más rápida? O sea, tiene curación no tan rápida, pero más rápida que un humano ¿Sí o qué? Creo que será una de las habilidades de Spider-Man, ¿no? Sí, es verdad, sí, sí, sí Dicen que podría morir en cualquier momento ¿Qué? ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto Tiene el antisuero Uy ¿Verdad que la tía Maisie le dio lo del aliento del diablo? Quizás Spider-Man requiere ayuda de su amigo Peter ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos Él les puede encontrar una debilidad Ribla M, muchachos, ribla M Ve por ellos, tigre ¡Ay! Se la dijo, le dijo ¡Ve por ellos, tigre! ¡Se la dijo! Es que tigre Es que tigre palcao Que tigre palcao Es que tigre palcao Es que tigre palcao Es que tigre palcao Ve por ellos Es mi monito lindo ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! No, no es esta ¡Ah, ah! Tal vez sea esta No Se va a morir Mbappé y una envenenada La hijueputa Que le acaba de meter a araña Va a morir Bellingham Va a chulear Bueno, señores Yo creo que para la parte final Que ya solo me toca pelear contra Otavio Va a poner el traje de Toby Porque pues ya Para hacerlo más cano En la pelea contra Otavio Y todo eso, weón Entonces Toda esa vuelta ¿Sí o qué? Ajá Debe haber algo en el laboratorio Que pueda usar F por Jude Bellingham, muchachos Se nos muere el futuro de Inglaterra Se nos muere Jude Bellingham Se nos muere Se nos muere el futuro de Inglaterra, señores El futuro de la selección inglesa Va a chulear Ay, me meten en el francotirazo Liguetuta Ay, que me lo pegan también Uy, hay un bolsito por acá A ver Lo veo Tengo un horrea Ah, no, son un francotirador Hace carechín, baome Epa, valo acá, valo acá ¿Cuál Bellingham? Es Rastford Se parece más a Bellingham No sé, el fin Mi bebé me está acosando ya Nah, pero muy suave La vieja no es como Fuerzas Especiales Y se va por eso Muy breve Hoy Ok Ah, llegué al laboratorio Aviso Es su última oportunidad de mejorar tu equipabilidad Sente de terrib... ¡Espera! Hoy es el final de Spider-Man ¿Cómo que era el final? No No No